Hola mi gente, bienvenidos a mi canal una vez más Mi nombre es Claudia y este es mi canal Claudia La Cuba Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en un botoncito como este que se encuentra por aquí abajo Y automáticamente comenzarás a formar parte de esta gran familia Es necesario mencionar que la suscripción a este canal es totalmente gratis Y a mí me ayuda muchísimo Y como pueden ver, este video es súper atípico porque yo no soy mucho de hacer vlogs Pero bueno, yo dije, les voy a mostrar mi día a día resumido en unos minutos Y vamos a ver qué tal A ver si les gusta, si quieren saber un poco más de lo que hago diariamente Así que si les interesa el tema, vamos a dejarnos de rodeo y vamos a comenzar Entonces chicos, lo primero que hago por las mañanas es hacerme un rico café Porque soy de las que piensan que el café por la mañana es súper delicioso Y que te ayuda también a activarte, a pasarte el día súper activa Y no te deja dormirte para que puedas hacer todo lo que tienes pensado en el día Y mucha gente me ha preguntado que qué tipo de café yo tomo aquí en España Porque los cafés aquí en España suelen ser o muy aguados o muy amargos Entonces, por aquí les voy a estar dejando una fotica de los dos cafés que yo uso Aquí en España Uno es un café de un supermercado que se llama Día por Ciento Y el otro que utilizo es de Mercadora, que es el que más me gusta Pero como Mercadora me queda lejos y yo soy vaga Pues entonces cojo el primero Esta es la leche que usa mi esposo Porque Día es el supermercado que más cerca me queda Yo no suelo tomar leche, dejé de tomar leche hace muchísimos años Como desde que tenía 6 años No me gusta, no sé, no sé por qué Pero sí trato de tomármela con un poco de café Porque como ustedes saben la leche es muy importante para el desarrollo del calcio en el cuerpo Entonces la trato de tomar, aunque sinceramente no me gusta Pero con café sí me gusta Como digo yo, yo compro donde me cojo a la noche Entonces ya saben Ya he perdido la costumbre de tomar el café cubano que es el café solo Ya no me lo puedo tomar solo, me acabo con el estómago Entonces me lo tomo con un poquitico de leche Y así hago dos cosas Me mejoro de la gastritis O de lo que tenga en el estómago Que supongo yo que es una gastritis Y tomo leche para el calcio La verdad es que siempre suelo hacerme una tostada No como pan integral A ver, o sea, estoy gordita yo Estoy haciendo una dieta pero tampoco para morirme de hambre Entonces como pan normal lo tuesto en el sartén Porque no tengo tostadora en este piso nuevo Que me mudé hace poco No tengo tostadora Entonces lo que hago es que lo tuesto en el sartén Y me lo como con unas rodajitas de mortadella Semifrito así a la plancha Y eso es lo que desayuno casi diario Pero hoy mismo que me decidí hacer el video No tengo deseo de comer ese Tengo deseo de comer algo ligerito Y entonces no me lo voy a comer También les voy a enseñar el yogur que a veces desayuno Porque a la mayoría de las veces ya me es suficiente con el café con leche Y no me dan deseo de tomarme el yogur Pero se los voy a enseñar de todas maneras Es este yogur chicos Vienen un par de 8 del día Traen trocitos de fruta y saben bastante bien para ser natural Miren, por aquí tengo unos barbanzos Que hicimos anoche Ya están súper duros Los dejé anoche porque como hay tanto frío aquí en España Pues entonces no se echan a perder Pero ya tengo que guardarlos hoy Me quedaron súper ricos los que ya están hechas una pasta Tengo que echarle un poquito de agua Para que vuelvan a tomar su consistencia También hicimos ropa vieja Tenía que haber hecho un video Haciendo la ropa vieja Porque aquí en España le dicen ternera y la chada No sé qué Esto pues bueno no es mío Y vamos a esperar Todavía le falta el cafecito No está Bueno aquí está El súper fregado Que tengo que guardarlo todo Porque no me gusta guardar las cosas húmedas Me gusta dejarlas más o menos un rato En este caso de anoche para acá Para que se escurran bien Para que luego no cojan húmeda Bueno Decirle que la casa está hecha un desastre Tengo que limpiar Tengo que botar la basura Tengo que hacer muchísimas cosas Así que sigan conmigo Bueno chicos A mí me gusta reciclar Todo lo que puedes reciclar Entonces estos pomos Que son los que traen ensalada Muchas veces encurtidos Yo los cojo después Para echar el aceite Que ya no voy a usar El aceite que está quemado Y lo pongo en los contenedores Para que ellos lo recogen Y puedan ser reciclados Ya está el cafecito Tengo que lavar la cafetera Tengo que fregarla bien Quitarle bien eso Que se le quede incrustrado Porque a veces Uno hace café Dos y tres veces en el día Y entonces no le da tiempo Entre una vez y otra Quitarle bien la mancha Pero yo la friego Y simplemente con el detergente Se le va bastante bien Si no le paso El estropajito de hierro Como le decimos nosotros los cubanos Y también queda súper limpio Entonces ya está colando Cafecito matutino Miren esto Parece que vamos a coger candela Entonces ya pago Para que con el calor De la vitro Pueda terminar de colar Como ven aquí está mi cafecito Me lo tomo en esta tacita De café mocaí Aquí tengo mi planificador Donde tengo escrito Todo lo que tengo que hacer O las cosas más importantes Que tenga que hacer Mira ya ahí se me mojo con algo No sé ni con qué fue Y aquí estoy con YouTube viendo videos Para entretenerme También estoy revisando El correo Etcétera Buscando cosas Haciéndome todo A esta hora de la mañana Que es que me gusta Ahora por la magia de la edición Todo esto va a quedar súper limpio Así que Bueno y aquí estamos En la calle ahora Que vamos a ir de compra Aquí con mi esposito Querido Y entonces estamos caminando Porque vamos a ir a un supermercado Pero primero Le quería enseñar algo Que pasé por aquí Y me encontré Esta peña sevillista Entonces se las voy a enseñar Es una peña Del equipo de fútbol de Sevilla No ha entrado nunca Es como un bar Pero bueno Se los quería mostrar Nada más que eso Bueno chicos Miren como ven Aquí está El carro de la policía O el coche de la policía Como lo dicen aquí No sé qué estará pasando Lo más seguro Es que estén controlando El tren Porque como todos los municipios Están cerrados Pues entonces Lo más seguro Es que estén controlando El tren Pero bueno Ya saben Vamos allá El mercado queda por allá Así que Let's go Esta es la Virgen O la Inmaculada Como la conocen aquí Que es la patrona De Puerto Real Miren que estampa Más bonita Hay aquí En la estación de tren Miren y Miren Bueno, pues ahora almorcé Se me olvidó grabar lo que había almorzado Pero almorcé los garbanzos Que les había enseñado anteriormente Y ahora estoy viendo una serie Que les voy a mostrar ahora Se llama The Voice Estamos empezando a verlo Vamos a ver que tal, ya les contaré Y bueno gente, nada Terminé de ver la serie Que les conté que estaba viendo En realidad al principio no me gustó mucho Pero ya después como que me fue enganchando Y sí Creo que le voy a dar una pequeña oportunidad Ahora estoy preparándome La cena para comer Porque ya es tardísimo Son las 10 de la noche creo Bueno, son como las 10 de la noche Y todavía no he comido Entonces lo que me preparé Se los voy a estar enseñando Y estoy editando un videíto Que se los voy a enseñar ahora Que quiero mostrarles pronto Y estoy esperando a que llegue a las 11 Porque a las 11 hay debate En las Islas de las Tentaciones Y yo la estoy viendo Y quiero enterarme de todo el chisme Así que les voy a enseñar lo que voy a comer Y les voy a enseñar el videíto que estoy haciendo Miren chicos, les estoy haciendo un video Esto es un pequeño spoiler Y esto es lo que como gente Esto es lo que voy a comer hoy Y un tomatito Que voy a picar ahora mismo Se los voy a enseñar Ya está listo Arrocito solo Porque no me apetece comer garbanzo Tengo el estomado pesado Ropa vieja al estilo cubano Como pueden ver Tomatito con sal Y medio platanito Porque tampoco me apetece comer monentero Entonces voy a cenar Y continuamos Cuando empiece la isla de las tentaciones Les enseño Para tratar de editar el videíto Lo más rápido que pueda Y que puedan ver spoilers Por lo menos la gente que está en Cuba Que lo cojo un poco después Y de postre Nada más y nada menos Que un arroz con leche Patrocinado por mi compañera de piso Que me encanta como lo hace Con canela Me encanta Y adentro le hecha Unos pedacitos de limón Díganme en los comentarios Si quieren Que les haga un video Preparando el dulce de arroz con leche Bueno chicos Spoiler de la isla de las tentaciones Del debate Aquí está Tom Con Melissa cara a cara Se están perdonando Y bla 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 Como pueden ver Mi arbolito de navidad No lo he quitado todavía Miren No sé si pueden ver ahí Que les puse Una banderita de cubo Y está Del ron legendario Pero bueno Me gustaron Y aquí están Los dos La verdad que el debate No ha estado muy dinámico Han puesto algunas imágenes Pero ya se han filtrado tantas Que vamos No están ni dinámicos Pero bueno En eso estoy Ya después Me bañaré Y me acostaré Y no mucho más que hacer Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vlog Que hayan conocido un poco más de mi día a día Ignoren mi pelo Que está hecho Un desastre Y bueno Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!